La expectativa es que, no sé, pasen un rato agradable, disfruten, conozcan un poquito, se metan en el mundo de la lectura. Siempre me ha interesado la lectura, y inculcarle eso a mi hijo me parece algo genial. Veo que es muy colorido, llama mucho la atención de los niños, me gusta que tienen mucha variedad de libros. Gracias. Gracias.